Hola, hola, mis queridas generalas y generales de la vida por aquí, Clara Elena. Primero que nada, darles las gracias a todos los que se mantienen por aquí en el canal, a pesar de que hace unos días que no subo videos, los que me siguen ya hace un tiempito, saben que pues ha habido una situación de salud con mi esposo que me ha mantenido alejada del canal un poco, en lo que las cosas se organizan y entonces podemos retomar nuestro contenido. Quería pasar el día de hoy primero a darles las gracias a todos ustedes por ser tan fieles al canal, decirles que seguimos de pie en nuestro propósito, además comentarles que cada vez que la vida nos toca con algún tipo de situación que requiere de una serie de factores que tienen que ver con la preparación y estamos preparados o más preparados que otros que no tienen ningún tipo de preparación, vemos la ventaja. En mi caso, estar preparada es algo que cada día en mi vida me da como que más ilusión de mantenerme en el propósito, cuando ocurren cosas inesperadas, como la vida misma, usted sabe que usted hace un plan y la vida a veces lo frena y le dice, no, el plan va a llegar hasta aquí porque vamos a cambiar al plan B, como les digo siempre, por eso es bueno tener desde el plan A hasta todo el abecedario y cuando usted tiene algún tipo de preparación, hay cosas que son mucho más llevaderas, sobre todo y retomando el tema siempre que hablo de las personas mayores, que tal vez sus hijos no están en los alrededores o tal vez no tienen un hermano o un amigo cerca que pueda ayudarle en una situación, trate de mantener algún tipo de preparación porque la realidad es que es ventaja. Yo les podría decir a ustedes que yo no podría ni siquiera sentarme a hacer un video de todas las cosas que he utilizado en el último mes o en este último mes con la situación de mi esposo de las cosas que son parte de mi preparación. Ahora que él está allí acostadito tranquilo, quise traerles este producto que están viendo aquí, luego de esta introducción que se va a quedar casi con todo el video, este producto se llama Torinai Ultimate Recovery y es un producto de un médico cirujano puertorriqueño, está a la venta en las farmacias del pueblo si hay una persona que ha tenido algún tipo de condición como esto que se está viviendo en el planeta, por ejemplo, y queda muy débil, esto lo va a ayudar muchísimo, la idea de este cirujano es ayudar a sus pacientes con la recuperación después de una cirugía y esto contiene todo lo que son minerales y vitaminas que su cuerpo necesita para recuperarse lo más pronto posible. A mí, gracias a Dios, alguien me puso esto en el camino, debió ser un ángel protector porque me tropecé con este producto y estoy sumamente satisfecha. Es un producto que es libre de azúcar, libre de gluten, libre de leche y derivados y es sumamente bueno, sirve para deportistas, personas que han sufrido algún tipo de caída o que han estado en cama por largo periodo y que necesitan de un empujoncito. Entonces, esto los ayuda muchísimo si usted ha tenido esa cosa que anda por ahí y usted necesita recuperarse, yo se los sugiero, aquí ven el precio, cuesta 26 dólares, trae 5 sobres pero es sumamente útil. Y lo de siempre, las cosas buenas hay que compartirlas, yo me encontré con este producto justamente cuando tenía la preocupación de que por asuntos de electricitas y citas, ¿verdad?, no se le había dado las vitaminas que mi esposo requiere para su recuperación y esto él mismo me ha dicho, el producto es sumamente bueno porque se siente muchísimo mejor después que comencé a verle esto y otras cosas que luego vamos a hablar. Esa es la preparación. Vivimos tiempos donde necesitamos tener algún tipo de preparación, valga la redundancia de tanto repetir la palabra preparación, porque la verdad para mí ha hecho la diferencia en toda esta situación. Este producto que les estoy mostrando tiene un montón de ventajas, es libre de azúcar, libre de gluten, es libre de lácteos, libre de huevo y es muy útil para gente que ha pasado por situaciones de salud y que necesita una recuperación rápida porque está débil, porque tal vez pasó por algún tipo de virus como estos que se viven hoy día y necesitan recuperarse. Esto es de un médico cirujano, no sé si ya se lo comenté aquí en el video, que tiene este producto muy, muy bueno. Usted puede también entrar a la página, búsquelo a sí mismo, 39 Ultimate Recovery y ahí usted va a conseguirlo y lo puede comprar en línea también. Así que espero que esto les sea de utilidad. Gracias a todos por quedarse, gracias por estar aquí, gracias por ser parte de este canal. A pesar de que yo no estoy por aquí, ustedes siempre están pendientes de mí. Gracias a mí, hace pues ya un tiempito que he estado lidiando con la situación de salud de mi esposo y eso me ha mantenido bastante retirada, aunque veo sus comentarios y estoy muy agradecida a todos ustedes. No me gusta hacerles promesas y decirles vengo cuando no puedo venir, pero a veces en la vida no se tiene y nos dice espérate, que lo que tienes que hacer ahora es esto. Entonces ya iremos poco a poco retomando. Recuerde estar preparado. Si usted dejó a sus padres solos en esta isla o en cualquier país, recuerde siempre tenerle las cosas que necesitan para casos de emergencia. Písanla.